Música Así es, ya está con nosotros vestido para la ocasión, le digo como si fuese él el personaje histórico ha llegado Rodolfo Roberto Ramírez Robles al programa de hoy, bienvenido ah, no están atentos vamos de vuelta vamos de nuevo está con nosotros el vestido para la ocasión cual personaje histórico Rodolfo Roberto Ramírez Robles bienvenido el mejor capo el mejor un capo ¿cómo le va? paloma muy bien patricia sí mire, estamos en el programa número 19 y usted está estamos tratando de decir estamos desde marzo ¿cierto? yo pensé que no llegaba a abril miren lo que le digo ¿desde marzo estamos? sí no me acuerdo pensábamos que no íbamos a que no iba a andar mucho esto y por suerte no se ha dado cuenta nadie ¿nadie? seguimos ahí nadie se quejó todavía no se quejó no han investigado mucho así que seguimos no han investigado mucho todo lo que usted dice sí, sí ¿cómo le va? bien bien volvió la chica está promoción de la gente que vende ropa vintage sí yo no tengo otra ropa que no sea vintage claro, sí se nota no me diga le podría vender a esta persona ajá bueno, puede ahí crear un negocio no me diga que vengo vestido no me diga que vengo vestido yo vengo de la agrupación gaucha esto ya lo hablamos en otro momento y no es que es un poncho vintage claro porque hay ponchos mucho más modernos sí este pero este es el suyo de la agrupación gaucha que ya todos conocemos de la agrupación gaucha que todos conocen ay, se me desprendió el micrófono no importa acá por mostrar la moda sí lo voy a prender estoy ahí sí sí queda un poquito para abajo pero si se escucha pero se me escucha mientras se me escucha veo que sí yo tengo una voz que muchas veces yo intento escucharme cuando lo grabo yo lo grabo el programa yo tengo una videocastera los miércoles lo grabo lo grabo por canal 9 para poder escucharme y me escucho mejor no me escucho mal son casi las 2 de la tarde por Dios porque tengo la voz así media acuda y por qué no lo ve y pronuncio muy mal no sé qué hago acá básicamente no sabe claro me dijeron que se lo puedo ver online no sé dónde cómo no sí mire acá tenemos la web de unlar tv facebook twitter instagram he intentado verlo en instagram he intentado verlo en instagram y yo se lo ve ah bueno puede ser que en instagram ah bien ya lo vamos vamos a hacer un seguimiento de todo lo que se ha subido a instagram no mentira sí sí lo vemos en las redes pero yo también tengo la voz media acuda cálculo que es eso o carrasposa podemos decir ajá sí y salgo así medio pero bueno vamos a tratar de modular más por ahí haya el asistente empezado a decir modulax sí y hable lento porque yo tampoco no lo entiendo muy bien no sé si usted se dio cuenta pero usted me acaba de decir que el programa número 19 de algo se acuerda de lo que hemos hablado hasta ahora o sea en algún momento me ha entendido se ríe me mire y se ríe algo le entendí se ríe de pura declaración de compromiso no porque usted me increpa yo me siento como que me increpa yo sé que esa gente cobra para reírse pero usted por lo menos yo pensé que era espontáneo yo quiero charlar con usted que me cuente a ver hoy ha venido así programa pasado yo les dije que este programa le traía la fórmula de Gobernador B sí ¿y qué pasó? no la sabe esa no la sabe nadie así que no no quiero arrejarme a nada porque he recibido amenazas a la salida del canal 9 el otro día ¿ah sí? sí ¿qué le dijeron? no, no palabras irse producible epítetos ¿y por qué? ¿pero por qué lo amenazan a usted? porque ellos creen que yo tengo una tendencia hacia algún lugar y yo les he hablado de mi independencia ideológica ¿qué mi independencia ideológica termina? donde empieza mi dependencia económica como la de muchos claro yo que sí como la de muchos no, yo le pongo ahí la ideología hasta que no va a ser el primero y el último no, no, no no bueno y también a pedido de público la gente en las redes me ha dicho ya está deja de sanatear con esas cosas que te vas y vuelve a la historia es lo tuyo hay una persona hay una persona que me ha insultado una persona que nos ve de Buenos Aires que es Emiliano Navarro yo quiero denunciarlo públicamente que su abogado Diego Roberti me manda una carta documento diciéndome que yo lo que estaba haciendo era que estaba robando ¿cómo que estaba robando? porque sí porque 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 los otros programas venían muy a poncho que él se había enganchado con la parte histórica de La Rioja es un personaje que se cree riojano se cree medio español se cree porteño pero vive ahí en el corazón de Buenos Aires y está bueno así que medio para él en realidad para no caer en las manos de la justicia porque tiene él un pariente que es abogado y que te inicias querella por cualquier cosa lo vamos a traer de nuevo volvemos un poco a esta cosa del revisionismo histórico que habíamos hecho en un momento bien ¿se acuerdan que habíamos hablado de Shirley Quiroga? Shirley Quiroga que era la hermana no reconocida de no reconocida después estuvimos en el misterio y no está reconocida por nadie no solo por Facundo Quiroga sino por nadie en la historia así que estamos como volviendo a a realzar a algunos personajes que lo ha olvidado de la historia muchas veces necesariamente lo ha olvidado porque porque era necesario por eso era insignificante y ahora es necesario reflotarlo en este momento estamos hablando de Jorge Vicente Peñalosa Jorge Vicente Peñalosa el chato Peñalosa el chato el chato Peñalosa es pariente es un sobrino segundo del chacho Peñalosa ajá sobrino él actúa 30 años después ¿qué? para reforzar uno de los títulos que trajo y me dicen dentro de las cosas que hago yo no sé si está bien yo me estoy yendo a una reunión de tupper ahora yo vendo tupper y juice ¿usted vende tupper? y juice ay me muero tengo acá para usted el ol bueno sí ahí tengo uno tenemos un olio de juice que así como le sirve para calmar las ansias para viste que usted la veo así como muy muy nerviosa me viste sí le sirve para para hacerle cambio de aros si le fallan los aros en el rastrojero por ejemplo le pueden poner eso mismo y le sirve para todo juice no es el caso sí dicen que sirve para todo y acá los tupper en este momento necesito tupper bueno ya lo vamos a decir porque nos vamos a juntar con las chicas acá que estaban necesitando también los de la ronja bueno vamos con el chato quieren saber del chato quieren saber el chato Peñalosa año 1893 más o menos como 30 años después de la muerte de la muerte no del asesinato del chacho el chato muy ignoto también de holta pero pero ido a vivir más cerca de para el lado de Catuna cerca de Santa Rita de Catuna Santa Rita de Catuna él hereda un facón lo único que le queda como de pertenencia de la familia cuando se divide las cosas le queda un facón teniendo el facón en su mano se dedica a la carnicería porque con eso porque él era mucho más pacífico digamos claro se dedica a la carnicería no era un líder no era un líder político militar como en su momento todavía no él era escritor chato poeta y escritor y carnicero el chato el chato porque tiene un accidente vio que hay gente que tiene un accidente realmente porque en el campo de un tío de él que aparentemente otro tío del que debería ser él es primo segundo del del chacho del chacho de Ángel Vicente él se llama Jorge Vicente muy parecido el nombre y el apodo y él aprovechó ese nombre yo no sabemos si a él porque aprovecha ese nombre porque si vio que hay gente que el apellido en la rioja se da mucho les pesa en vez de por ahí se está riendo si no sé por qué se ríe tanto de quién se acordará ni pienso preguntar más bien les pesa el apellido y él y él se sentía y dice mi tío y todo el mundo lo recuerda que soy yo como el chacho peñalosa yo que soy el chato peñalosa podríamos ver si explotamos de alguna forma pero no por lucrar sino porque él era un idealista era medio anarco era anarco carnicero eso es lo que había dicho ah mire anarco carnicero si el tipo te tomaba el ganado del que sea él no tenía el sentido de la propiedad no lo tenía muy claro claro entonces o sea que lucraba con la propiedad ajena lucrar suena en nosotros no suena feo lucrar él él vendía pero para subsistir o sea vendía animales de otra gente pero los animales ya los vendía muertos no vendía el animal en sí que no es lo mismo no es lo mismo el animal que es un kilo de bife disculpeme que lo dije ¿era cuatrero? no era cuatrero él vendía el animal que los animales que encontraba por ahí pero que realmente no tenía dueño estaban abandonados y si preguntaba si tenía documento alguna cosa si el tipo no contestaba él se hacía caro tenía una carnicería muy próspera como la plaza de Coquín que era la próspera Molina próspera Molina próspera Molina no la carnicería se llama el chato ¿cómo se llama la carnicería? era muy conocido el chato pero no por ser pariente peñalosa sino porque el chato era conocido en el pueblo y después el accidente que había tenido al cual le decían el chato ajá no no ¿por qué? dicen acá ya lo insinuamos no lo queremos no sabemos bien que no sabemos si seguir preguntando el accidente no no preferiría que no 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 bueno son las 2 de la tarde por favor Rodolfo sí sí fíjame entonces ¿qué pasó? en esta cosa de idealismo que él tenía que hemos dicho decidió empezar a juntar con un grupo de amigos que tenía él que en realidad era con los que comían asado por su oficio sí que también eran medios interesados porque ¿quién no es amigo del carnicero? del carnicero para que se garpa algún asado lo juntó para que invadan ellos estaban en Catuna no daba para invadir muchos que iban a invadir el desidro el desidro Tello que les quedaba ahí cerca que era lo que tenía más cerca le fue muy mal el desidro Tello porque había una avanzada el desidro Tello y nadie quería que los invada ¿y para qué querían invadir Tello? porque ellos se habían envalentonado con las luchas del del chacho Peñalosa y él quería ser como el chacho y ya se había no sabemos si perdió el juicio realmente si él se sintió como esto que hablábamos recién de la gente que se siente que está en otro papel bueno invadió el desidro Tello no es jodido el desidro Tello era más grande incluso que Catuna se tuvo que ir a invadir Mascacín que el otro día estuvimos en el chacho porque lo sacaron cagando el desidro Tello y en Mascacín en Mascacín había muy poca gente no se dieron cuenta nunca de que estaba invadido en ese momento habían ido a buscar los animales al cerro cuando han vuelto o sea la invasión dura nada los corrieron de Mascacín ya a San Juan de Mascacín lo dejaron en San Juan le sirvió de algo me dicen acá que tenemos que cortar le sirvió de algo que se donde hay que irnos le sirvió de algo toda esa invasión al chato él escribió un libro tengo poesía del chato que lo vamos a ver la próxima semana él escribió su libro se llama Yo el chato que está prologado por José Hernández no tenemos prueba de eso estamos buscando eso busquémoslo vamos a hablar del chato Peñarosa y de Shirley muchísimas gracias por la visita para usted gracias por la visita lo despego con un aplauso chato chato me dicen yo estudio para esto claro nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde mientras tanto nos encuentran por nuestra página web chao chato 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 Gracias.